Este es el último tiro del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Después de una gran resistencia de Miguel Vargas y con partes en todos estos años, creo que el PRD ya llegó definitivamente a su fin. Lo más seguro es que en las próximas elecciones queden sexto o séptimo lugar. Las últimas estocadas que ha recibido el PRD a nivel nacional han sido muy fulminantes. Lo que ocurrió con Carilín Chávez acá en San Francisco de Macorís, que era una de las cartas para sumar adectos, ya no está. La renuncia de Luis Ernesto Camilo, que no fue sorpresa, todos sabíamos que eso venía. Y ahora esta información que vemos en los medios, de que parte de los miembros de la Comisión Política renunciaron, 15 miembros de la Comisión Política y 245 comités municipales. Estamos hablando de las direcciones municipales, no estamos hablando de los comités de base. Las direcciones municipales a nivel nacional, estamos hablando. Es decir, lo poco que le quedaba, renunció hoy. Hoy renunció. Por ejemplo, en el municipio de Tenares, Israel Rodríguez, que es el presidente municipal, renunció hoy. Y así sucesivamente en todo el país. No hay vuelta atrás, ya lamentablemente el Partido Revolucionario Dominicano cumplió su ciclo histórico y sólo le queda ser absorbido, lo poco que quede, por el Partido Revolucionario Moderno. No hay de otra. Así es la política, amigas y amigos. Este es el tiempo del presidente Abinader y el tiempo del PRM. No hay de otra y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Esto debe ser aceptado. La política se vive de realidades. Y esa es una realidad palpable, la que tenemos en el quehacer político dominicano. Estamos hablando que esto ocurre faltando menos de un mes. Menos de un mes. Algunos de los renunciantes alegan que procedieron a la renuncia porque esa organización se ha alejado de los ideales de José Francisco Peña Gómez. Bueno, en el momento de una renuncia hay que buscar cualquier pretexto y se justifica de una u otra forma. Se justifica de una u otra forma.